Good Masters, ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy traemos un unboxing muy especial, muy cabrón, muy precioso, muy hermoso. Estamos hablando de la pieza de Rino Marvel, Rino Titan Hero Series de la Wave Ultimate Spider-Man Sinister Six, señores. Es una pieza de por allá del 2015, más o menos, por ahí del 2015, sí. Una pieza pues un poco escasa, no tan conocida por ahí, ¿No? No tan como que no muchas personas lograron adquirir esta pieza en su momento y pues ahorita es una pieza que pues eleva un poquito su costo, ¿No? Está pues por ahí de 300 baros, 400, o sea, está en 500 pesos, ¿No? Así en su caja un poco complicada de conseguir hoy en día, pero una pieza muy hermosa. O sea, señores, de esta Wave de Ultimate Spider-Man Sinister Six, estamos viendo pues aquí el personaje se ve imponente con ese color negro, ¿No? Aquí en la caja se ve brutal, pues también el empaque se ve muy bonito, ¿No? El color verde y todo ahí con el Spider-Man pues de la serie animada, obviamente. Vamos a dar la vuelta y pues aquí tenemos lo que es una imagen promocional de Reino bastante genial, y pues si volvemos a dar otra vuelta, pues ya vemos pues este cómo se ve la figura como tal. Un caso curioso es que pues aquí en la parte del empaque podemos ver la figura como tal, y no pues una imagen de la caricatura o algo así como por lo regular siempre ponen en las partes traseras de las figuras Titan Hero, ¿No? Una imagen del personaje en su versión caricatura o en su versión cinematográfica, más no la figura como tal aquí en esta versión, ¿No? En esta versión del personaje. Dice aquí la descripción, casi indestructible, Reino se equipa con su armadura para acabar con Spider-Man y causar una gran devastación con sus embestidas, algo curioso es que este Spider-Man amiguitos que estamos viendo acá, yo no lo conocía, se me hace un Spider-Man man muy raro, muy raro, entonces pues a ver si lo podemos conseguir, ¿Eh? Es bastante, bastante extraño, no lo había visto, chequenlo bien, está brutal, 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 y pues nada, vamos a abrirlo porque es una figura que tiene rato que la tengo y que quiero ya ver qué tal está, amigos. Ahí está amiguitos, ahí está, es precioso, es hermoso, con ese color negro adiamantado, un color, no sé cómo llamarlo, pero se ve espectacular, con tonos grises, los ojos en color rojo, y pues su acorazado, que muchas personas que lo tienen por ahí, pues he visto que como que lo compran el tianguis o algo así, pero siempre les falta esto, ¿No? Eso es algo bastante, este, obviamente importante en la figura, lo puedes encontrar, sí, obviamente, en los grupos, ¿No? De venta de Titan Hero, pero obviamente, como te digo, sin esto, que esto es icónico para el personaje, aún así, sin eso, pues se ve bien, pero pues yo lo quería así, amiguitos, así que me esperé para conseguirlo como se debe en caja y traerles el unboxing, es precioso. Bueno, pues aquí tenemos ya la pieza fuera del empaque, es una pieza totalmente increíble, amiguitos, colosal, es una pieza bastante choncha, pero sí, lo único que me decepciona un poco es que pues al ser una figura grande, ¿No? Una figura bastante, pues que se ve como pesada, ¿No? Pues es bastante liviana, ¿No? No digo que el plástico sea malo, pero no es nada pesado, para mí que iba a tener un mejor plástico, un mejor acorazado, pero no, es un plástico, eh, normal de los Titan Hero, me hubiera gustado que fuera, no sé, más, más duro, más pesadito, no sé si me entienden, bueno. Es una figura que luce bastante espectacular, bastante genial, pues los colores de la pieza, pues obviamente son muy básicos, ¿No? El color negro, el color plateado, pues la carne, el color carne de la piel, los dientes blancos y pues los ojos en color rojo, lo único que resalta como de otro colorcito, bueno, aquí en la cámara se ve igual como plata, pero tiene otro color un poco más extraño, pues es este acorazado acá de los hombros, que se ve espectacular también, ¿No? Por la parte de atrás, luce de esta manera, no hay mucha ciencia en la figura, en cuanto a detalle de pintura, pero el moldeado, eh, la forma en la que está, la neta, me encanta mucho, amigos, muchísimo, muchísimo. Si el video te está gustando, suscríbete a mi canal, porque eso me ayuda como motivación para seguir haciendo más videos como este, muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este personaje Rino? Pues es un personaje bastante icónico de los villanos de Spider-Man, en Spider-Man pues salen muchos villanos distintos, pero este es de los mejores, por eso lo incluyen en la lista de los seis niestros, bastante icónico, desde las caricaturas antiguas de los noventas, ¿No? No, no sé si más para atrás ya había salido el personaje, pero los noventas es un personaje muy recurrente en las caricaturas, en las películas pues se ha visto muy poco, ¿No? En, pues obviamente en lo que es el universo cinematográfico, no del MCU, sino pues de, de Fox, pues lo vemos al final de la primer película, ¿No? Enfrentándose con Spider-Man, que la verdad esa representación de Rino se me hizo bastante interesante, sí me gustó dentro de un traje mecánico, y también pudimos verla un momento en Spider-Man No Way Home, como de esos villanos que iban a cruzar para perseguir a Spider-Man, como pues los villanos que salieron ahí, ¿No? Pero de ahí no sabemos si este personaje va a aparecer en un futuro en las películas, pero se me hace un personaje bastante genial, bastante interesante, bastante poderoso que podrían aprovechar para alguna película por ahí En cuanto a las articulaciones de esta pieza, amiguitos, pues es una pieza bastante sencilla, no tiene articulaciones de compás, de brazos, pero vamos a checarla, ¿No? Es una pieza bastante grande, es una pieza colosal, pues algunas de ellas siempre traen problemas de articulación por lo mismo Vamos a checar que tiene articulación en su cabeza, pero como les digo, como es una figura grande, pues costaría dar la vuelta de 360 grados, así que pues, obviamente no lo puede hacer Tiene articulación de hombros, perdón, de brazos, pero obviamente, como acaban de ver, estos tratos de girar su brazo por completo, lo tumban, ¿No? Pero de ahí puede hacerlo, no tiene extensión de compás ni nada, tiene articulación de lo que son muñecas, también de este lado, pues va a botar lo que es la La, 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 la hombrera, y así no, ¡Puño! También tiene articulación de patada, nada, ¡Ah, miren! Tiene patada hacia atrás, ¡Uuuh! ¡Órale! Esto está chido Patada hacia atrás y patada hacia adelante, amiguitos Entonces, pues, aquí está nuestro Rino, hermanos, es una pieza colosal, totalmente, bueno, no colosal, es una pieza grande, es una pieza grande Que, este, es una puta pasada, ¿Qué más puedo decir a mí? Entonces, es la hostia Y con esta vista a Rino, te invito a que te suscribas a mi canal, des a la campanita para que mis vídeos se salgan al instante, en que están arriba También te invito a que en la bandeja de comentarios me digas qué te parece esta pieza, a mí me parece una absoluta genialidad Quiero agradecer, Masters, por estar siempre apoyando al canal Ya pasamos los 3,100 y tantos suscriptores Vamos, pa, pa, vamos, 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 recio, vamos recio para los 4,000 Espero que podamos llegar lo más pronto posible Muchas gracias por tanto apoyo, por tanto amor Un atangan, un hasta la próxima Ahí nos vemos, bonita Bye